Te miré, estabas tan bonita, perdiste en su agua, imagínate que no hay que irse a nadie conmigo. Anglia de amor, anglia de dolor, que tarde encontré en mí, contigo teniendo no perdí. Te miré, te miré, te miré, te miré, te miré, te miré, te miré. Anglia de amor, anglia de dolor, que tarde encontré en mí, contigo teniendo no perdí. ¡Eso! No sorprende a ti sin ti, no te lo esperas de confiar en mí, sí, sí, sí. Contigo teniendo no perdí, contigo teniendo no perdí. Cuando la llevas tuya, señores, el día que necesitas, sonita bien. Ok. Ok. El líder, con el通en ya el dolor, que longo, y entrega. con una esperanza de romper Hoy no hay miedo y hoy muero de pensar que no voy a hacer eso que no se nos dé a pensar no se lo quede hacer jamás a aprender a mí Contigo lo tenía todo y lo perdí Contigo lo tenía todo y lo perdí